¡Vamos, maestros! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos! 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 ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango, señores! Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestro nación favorita, llevamos hasta tu altura el Agustino ¡Que viva el Chango! ¡Así! ¡Que viva el Chango! ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango, señores! Yo también de corazón, te daré mi murmurío, con orgullo, poderío Haré que tu nombre suba, y en el nombre de mi Cuba, este saludo te envío ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango, señores! Virgen venerada y pura, Santa Bárbara te pido Virgen venerada y pura, Santa Bárbara te pido Que rieques con tu fluido, tu sagrada bendición ¡Que viva el Chango! ¡Eso! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango, señores! 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 Lloras, porque sabes que en el mundo ya no hay nadie que se aplaarte de tus penas Pobrecito ese sed de dicha no de ti Si yo pudiera salvarte la vida entera da vida Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Ay, canto Tanto, tanto, tanto Ay, papacito de mi vida, canto Tanto, tanto, tanto Ay, pero no quiero que tú llores, canto Tanto, tanto, tanto Ay, pero tanto, 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 canto Tanto, tanto, tanto Porque no quiero que tú sufras tanto ¡Váyanlo con la bonita! Y la gente es rico, abuso La gente es rico No me atorquen esta red Ay, bueno, 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 bueno ¡Vamos a la bonita! ¡Oye, qué rico! ¡Ay! ¡A vos, ya, Garzosa! ¡Sí, señor! ¡Bien, bien, buenachas!